Cuando hablamos de cortar cabello rizado a mucha gente le entra pánico y la verdad es que no tiene nada que ver con cortar un cabello liso o ligeramente ondulado. Tiene otras normas y hay que enfocarlo de manera distinta. Podríamos decir que el cabello cuanto más rizado sea, más reaccionará en volumen en lugar de en caída, como lo podría hacer un cabello liso. Pero en ningún caso el cabello rizado es más complicado que otros tipos de cabello. Solo hay que entender cómo funciona y aprender a interpretar lo que sucederá una vez que lo hayamos cortado. Bienvenidas a un nuevo vídeo del canal, como habréis adivinado, hoy vamos a ver cómo realizar un corte en un cabello muy muy rizado. Y no solo eso, hoy vamos a ver uno de esos casos realistas que podemos encontrarnos en el día a día del salón. Tenemos un cabello rizado el cual ha llevado alisados por mucho tiempo. Está bastante dañado y queremos sanearlo y eliminar esas puntas que quedan tan antiestéticas a la vez que le damos un nuevo look. Pero al mismo tiempo no queremos que la melena pierda demasiada largura. Y además nuestra modelo nos ha dicho que le gustaría que le diéramos volumen ya que se ve un cabello muy plano y sin vida. Menudo reto, ¿eh? Pues ahora mismo os enseño cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver el paso a paso y os desvelaré algún que otro truco. Pero antes de seguir, recuerda que si te está gustando el canal puedes dejarme un buen like y suscribirte. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudas un montón a seguir creando contenido como este. Este vídeo ha sido posible gracias a Babyliss Pro, que como muchas ya sabréis es la compañía líder en herramientas eléctricas para los profesionales de la peluquería y la barbería. En su catálogo podréis encontrar la herramienta que más se adecue a vuestras necesidades, tanto sea un secador, una plancha, tenacilla o la última novedad en clippers y trimmers. Si queréis conseguir estas herramientas con un 10% de descuento, os dejo el link a la tienda online de damasybarbudos.com y el código de descuento en la caja de descripciones. Ahora sí, dentro vídeo. Empezaremos realizando unas particiones craneales. Este tipo de particiones sirven para dividir la cabeza siguiendo la estructura de los huesos del cráneo y tienen en cuenta la forma y las zonas de curvatura de la cabeza. Marcaremos la largura máxima que deseamos para el corte. Fíjate que trabajo con técnica de punta de tijera profunda para restar peso en las puntas, ya que me interesa ayudar al cabello a recobrar su rizo natural. El área occipital la corto con una elevación horizontal y un ángulo de corte de 90º para seguir restando peso en la zona de las puntas. Respeto la largura que he marcado al principio, pero trabajo favoreciendo el volumen y la recuperación del rizo. Fíjate que en este corte estoy trabajando con un peine ancho. Esto es así porque no quiero crear tensión excesiva, ya que se trata de un cabello muy rizado que una vez lo sequemos se va a encoger bastante y si lo tensionamos, cortaremos más de lo necesario. Una vez hayamos terminado de cortar nuestra primera partición, reservaremos una pequeña mecha de la zona central para conectarla con la partición del parietal. Esta la cortaremos mediante una elevación de 90º con un ángulo de corte de 90º y sobre su propia base, es decir, sin ningún tipo de transporte. La idea es conseguir un efecto redondeado en esta zona que aporte volumen al corte, pero sin sacrificar demasiada largura. La idea es conseguir un efecto redondeado en esta zona central para conectarla con el pie. La idea es conseguir un efecto redondeado en esta zona central para conectarla con la paranije. y ¡Gracias! ¡Gracias! En todas las áreas de los temporales, primero marcaremos la largura a punta de tijera, tomando como referencia el cabello de la zona occipital. Después, elevaremos el cabello a 90 grados y cortaremos con un ángulo ligeramente interior para restar un poco de peso. Cuidado con elevar demasiado esta zona o realizar un ángulo exterior, ya que corremos el riesgo de dejarla muy pobre. Para cortar el área superior tomaremos dos mechas guía, una de la partición del parietal y otra del temporal, y las conectaremos mediante secciones verticales y realizando una elevación también vertical. Empezaremos a cortarla por la zona más cercana al punto ápice y terminaremos en el área más cercana al frontal. ¡Gracias! 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 El flequillo lo corto con un transporte por proyección, para dejar ligeramente más largos los extremos. La elevación que efectúo es de 0 grados y el corte es a punta de tijera para crear textura y no dar un efecto de demasiado peso. Para el styling utilizo un producto para rizos que me dé una sensación natural. Trabajo el secado con el secador Estelatos de Babyliss Pro y termino de definir el rizo a mi gusto con las tenacillas Advanced Curl de 10mm también de Babyliss Pro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!